Oh, mi tierra. Esta es mi tierra. Como la fiera querida, busca el jubil escondido. Hacia su tierra querida, vuelve la rienda el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra vez en acción, el borrascoso bandido de la sierra del Guajuco, Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Por el cañón de la sierra, se acerca un desconocido, pero es Porfirio Cadena, vuelve a su tierra el bandido. ¡La vuelta del bandido! Otra emocionante serie rural mexicana, del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. ¿De qué entró ese amigo? Nadie sabe quién es, nadie lo conoce. ¿Entró al último cuando ya estábamos todos tratando el asunto? Porfirio Cadena acostumbra a disfrazarse de viejo y habla como un viejo. Eso lo sabemos todos. Vamos a alcanzarlo y lo desenmascaramos. ¿Qué crees que te está esperando? Ay, si así fuera, sería para recibirte a tiros. ¿Quién sabe si nos estemos asustando en balde, señores? Ese hombre no parecía Porfirio Cadena, aunque se hubiera disfrazado de viejo. Yo tengo idea de haberlo visto antes. Tú lo conoces. Tú te acuerdas de él, Otilio. Puede ser algún ranchero que supo del asunto. De otra manera, ¿cómo sabía que aquí nos íbamos a juntar? Nosotros tenemos la culpa en todo caso. Te hubiéramos preguntado quién era cuando entró. Yo no quise preguntarle nada, porque también se me figuró que era una persona conocida. Me imaginé que fuera algún trabajador tuyo, por ejemplo, Otilio. O tuyo, Ramón. Y que lo hubieran traído por aquello de las dudas. Pues para mí que sí era Porfirio Cadena. Porque ya les digo, acostumbra a disfrazarse de viejo con unas barbas y una peluca que lleva siempre con él. Y también sabe hablar como si fuera un anciano. O si es él. La cosa está mal, Martín. ¿Pero por qué? No nos vamos a espantar por eso, Otilio. Ya estamos de acuerdo. Ya estamos todos en contra de ese bandido. Ya comenzó la lucha sencillamente. Y si ese desconocido era Porfirio disfrazado, como dicen, lo que vamos a hacer es cambiar nuestros planes. Ya no haremos lo que dijimos delante de él. Bueno, trataremos de liquidarlo en otra forma para que le caiga de sorpresa. Que nadie se desanime por lo que ha pasado. Hay una cosa, Martín. Hace un momento Eleazar, el encargado, dijo que Porfirio le pidió los nombres de quienes nos juntábamos para hablar de él. Y tú, Eleazar, no les dices esos nombres. O sea, nuestros nombres. ¿No es así? Así es. Y ahora ya lo sabe. Eso es lo que iba a decir yo. Ahora ya sabe quiénes somos los que estamos tratando de echarlo de estas tierras. O de liquidarlo. Pues yo todavía no creo que fuera Porfirio Cadena. ¿Por qué? Estuvimos expresándonos muy mal de su persona. Le dijimos bandido y ladrón. Si hubiera sido Porfirio, no se hubiera podido contener. Hubiera sacado la pistola. Y si no dispara porque somos muchos, cuando menos nos hubiera amenazado. No lo creas tan necio, Martín. Si era Porfirio, puede haber creído que ese disfraz le puede servir para otra ocasión también. Y lo que dice Otilio es verdad. Ahora ya nos conoce. Ahora ya sabe quiénes somos. Y tal vez nomás eso quería saber por esta ocasión. Por eso se fue antes de que acabáramos la junta. Bueno, señores. Sale sobrando que sigamos discutiendo el asunto. Si era Porfirio, pues ya lo sabe todo. Y si no era, pues cuando menos un desconocido sabe ya lo que aquí se trató. Y hay necesidad de hacer lo que dijo Martín. Cambiar los planes. Eso es lo que vamos a hacer. Y de ello me encargo yo. Y para saber si Porfirio era ese desconocido, tú, Eleazar, puedes hablar con él nuevamente y... No, 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 no. No me mezclen a mí más en este asunto, Martín. Si ese desconocido era Porfirio, como haberme encontrado aquí en la reunión, tratándolo de su muerte, siendo la autoridad, con eso tengo suficiente para que me odie y para que me mate en cualquier momento. Nada. Yo no vuelvo a verle la cara por mi voluntad. Yo tengo una idea para cambiar nuestros planes. Dejen que se vayan todos. Tú te quedas aquí, Rufino Sánchez Galán, para tratar el asunto. Ya viniste, Rufino. Sí. Creíbas que era Porfirio Cadena. No te rías de esas cosas, Rufino, porque son más serias de lo que tú piensas. Puedo entrar para decirte algo que tratamos en la junta. Sí, ya estoy acostada. Pasa. Siéntate. ¿Qué pasó? Parece que nos fue mal. Parece. ¿Por qué? Pues, estábamos en la junta cuando nos dimos cuenta de que un desconocido, un viejo, se retiraba. Sí. Dijo que le tocaba riego y que iba a madrugar. Pero luego me acordé yo que Porfirio Cadena acostumbra a disfrazarse de viejo y que habla como un viejo. Y se los dije a los demás, pero ya el desconocido Porfirio, si él era, se había ido. Pero qué descuido de ustedes. En esos casos se pone en la entrada alguien que conozca bien a los que deben entrar para que no deje pasar a ningún desconocido. Bueno, pues, ahora ya pasó encima. Cristina, vamos a cambiar nuestros planes por aqueo de las dudas y a ponernos alertas. Lo que quiero que sepas es... es algo que se le ocurrió a don Martín Sillas. ¿Qué? Ponerle una trampa a Porfirio, pero ayudándonos tú. ¿Yo? Sí. No es idea mía. Te confieso que a mí no me gusta porque eres mi hermana, pero... pero también te confieso que pienso que... que puede dar chispa. Sí, ya comprendo. Que le ponga yo una cita a Porfirio, ¿verdad? Ese es un truco muy antiguo, Rufino. ¿Crees que Porfirio no va a sospechar? Él sabe que lo odio. ¿Cómo se explicará entonces que le ponga una cita de amor? Bueno, si tú no quieres, no hay nada. Yo le digo a don Martín que tú dijiste que no y... y arreglado. Pero no se trata de ponerle una cita de amor a ese bandido. Ya lo creo que olfateaba el peligro. Se trata de que procures verlo. Que al principio le voltees la cara, pero... si luego él te busca... porque es un mujerero del demonio, pues... nos ponemos de acuerdo para que entonces le pongas la cita en determinado lugar... y ahí le callemos nosotros... y hasta ese momento respiró ese desgraciado... y ni quien sepa nada. No creo que ese plan dé buenos resultados. Pero déjame pensarlo. Con tal de quitarlo de en medio, soy capaz de todo. Vete a dormir. A ver qué se nos ocurre para mañana. De acuerdo. Buenas noches. Hasta mañana. ¿Quién sabe? Recuerdo que el más descarado... me miró de arriba a abajo cuando abrí la puerta. Dicen que no hay mujer que no le guste. Ya veremos. ¿Se acuerda que yo le decía que mejor los pasáramos al otro lado? Sí, mijo. Pero... yo nunca pensé irme para allá. Hubiera sido como seguir aventurando. Y yo quiero descansar, quiero trabajar. Y nada mejor que mi tierra para eso. Usted creía que sus amigos lo iban a recibir con los brazos abiertos. Y vea lo que está pasando. Los hacendados nunca han sido mis amigos, mijo. Mis amigos son los probes. Los trabajadores. Los que no tienen en qué querse muertos. Y si tú crees que os no sirve empanada... o que no me van a servir de nada... estás equivocado, mijo. Porque en cualquier momento... cuando me quieran poner una celada o una emboscada... ya verás cómo viene cualquier pelado de esos y me lo dice todo. No lo dudo si llegas a verlo. Pero ¿qué pasará si sus amigos no se enteran de esa celada o esa emboscada? No hay que asustarnos por lo que se traen esos desgraciados, mijo. Yo no me asusto. Pero usted anda exponiendo su vida entre esos hombres... que se sienten superiores... porque se les estima como hombres honrados. Y usted tiene fama de bandido. Eres muy hombre, mijo. Dices que yo ando exponiendo la vida. La andamos exponiendo los dos. Pero no vale la pena de asustarnos con esos cobardes. Les demostraremos que venemos a trabajar... y cuando nos miren dedicados a nuestro trabajo... entonces se asilenciarán. ¿Y dónde va a comenzar a trabajar? Si por la fuerza les quita las tierras de sus padres a los hermanos Sánchez... desde ese momento sus enemigos... considerarán que cometió un robo, un asalto o un despojo. Y entonces... No, mijo, no les voy a quitar esas tierras a Rufino y a su hermana. Aunque sé muy bien que son mías porqueos no tienen derecho a esa propiedad. No se las voy a quitar. Nos pondremos a trabajar en el ranchito que era de Severa. Yo hablaré luego con esta muchacha Victoria y con Isidro, su padrastro. Bueno, eso me parece más aceptable. Y cuando yo me organice bien, mijo... cuando ya esos señores se asilencien porque miren que vine a trabajar... tú te vas pa' Monterrey. Tú te vas a poner un negocio por allá. Yo te voy a dar el dinero pa' que lo hagas. ¿Y usted se queda solo? Los viejos tenemos que ir acostumbrándonos a la soledad, mijo. Tú eres muchacho. Tú tienes una vida por delante. Tú necesitas labrarte tu porvenir. ¿Cree usted que sea posible? ¿Y por qué no? ¿No te dije que me queda un tesoro enterrado allá arriba de la meseta? Nomás yo se honta, mijo. Lo sacaré pa' darte lo que necesites pa' tu negocio. Y lo demás lo vuelvo a esconder, pues pa' la seca. Te pusiste muy preocupado, mijo. Yo sé por qué. Estás pensando que ni con todo el oro del mundo te quitas el ser hijo de Porfirio Cadena, el bandidojo de vidrio, ¿verdad? Vamos a dormirnos, señor. Ya habrá tiempo para hacer buenos proyectos. Yo no me avergüenzo de usted. Y le aseguro que si alguien dice delante de mí que usted es un bandido, le rompo la boca. Lo creo, mijo. Te lo creo porque eres un buen hijo. Y todo un hombre. ¡VITORIA! 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 ¡Chihuahua! ¡Sálga, don Isidro! ¿Qué le pasará? ¡VITORIA! ¡VITORIA! ¡Ahí va, don Isidro! ¡Ahí va, garita! En la noche, cuando ya hacía rato que se habían acostado en sus respectivas habitaciones, el viejo don Isidro lanzaba aquellos gritos de auxilio. Victoria apenas se vistió rápidamente y acudió al lado de su cama. Desde que me acosté tenía un dolor, un dolorcito por aquí mero. Pero redepende desperté con el dolor clavao. ¡Ay! ¡Que casi no me deja respirar! ¡Ay! ¡Honda, don Isidro! Aquí mero. Aquí en el costado. Y me pasa como pa' acá pa' la espalda. ¡Ay! Todo esto me duele mucho. ¡Víjese la camiseta y ahorita vengo! Voy por la botea del aguardiente al canforado para darle una frotación. Y verá cómo se le quita ese dolor. En un momento estuvo Victoria de regreso con el frasco de aguardiente al canforado para frotarle el costado dolorido al viejo don Isidro. ¡Ay! ¡Ay, mero es donde me duele! ¡Ay! Bueno. Ya me está doliendo menos. Sí. Ya siento que se está acabando el dolor. Es que esa frotación es muy afauteva, don Isidro. Pedro. Sí. Ahora verá cómo pa' en la mañana que se levanta. Ya no siente nada. Y si se siente malo, no se levante a ver los animales. Yo los miro por usted y ordeño las vacas. ¡Ay! Eres tan buena, Victoria. Sí. ¿Qué sería de mí si no te tuviera a mi lado? ¿Qué sería de este pobre viejo sin ti? Cállase mejor porque le vuelve el dolor. Tan linda que eres, Victoria. ¿Qué? No te vayas. Son puras mentiras hundarse dolor en el costado. Lo que quería era que viniera pa' abrazarme. ¡Tenga! Ay, y sepa que mañana mismo, mañana en la mañanita, o se va usted o me voy yo. Pero ya no voy a vivir junto con usted. ¡Sápalo bien! Otro día por la mañana al viejo don Isidro solo le faltaba arrodillarse delante de Victoria para pedirle perdón por la ofensa que le había hecho en la noche. Por Dios santito, Victoria. Te lo prometo por la santa memoria de tu madre que esto no volverá a suceder. Y no vayas a creer que era mentira mi dolor. Lo tenía. Te lo juro que lo tenía y se me quitó. Pero no sé por qué, estando tan cerquitas, me puse a faltarte. Perdóname, Victoria. Y otra vez que esté malo y que te llame. Tú no vengas. Merezco que me muera solo por tarugo y por loco. Ah, bueno. Espero que esto no vuelva a suceder, don Isidro. No se haya ridículo, hombre. Y yo tampoco quiero que nos separen, o son. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué? Ya se fue, Victoria. O ya sacó el viejo don Isidro. Y luego leguitos se pueden hablar mal de nosotros, ¿eh? Te juro que seré un padre. Un verdadero padre para ti. En lo sucesivo, Victoria. Así no lo espero. Vaya y suelten los animales, ¿eh? Para que salgan al monte. Amarren los becerros, ¿eh? Para que no se mamen. Yo voy a llevar la leche para la casa. Sí, Victoria. Viejo estúpido. Eso es lo que soy. En la mañana, Victoria estaba sacando una tina de agua del arroyo, cuando le llegaba aquel asiduo visitante. ¿Qué caras, Rufino? Bueno, ahorita ando como agua para chocolate. No te enojes, Victoria. Voy de paso. ¿Te molesta que me pare a saludarte? Poso. No, pero poso. ¿Estás enojada conmigo por lo del otro día que te dije que no debes vivir junto con tu padrastro? Y tienes razón. ¿Por qué? Ya se me salió. Esto nomás así te lo voy a decir, Mondao. Para que no sepa que lo andas contando por ahí. Porque te busco para entendernos de otra manera. ¿Pero cómo voy yo a andar contando una cosa que tú me digas? Que no debes saberla en Aiden, Victoria. ¿Te pasó algo con el viejo? Sí. En la noche, me habló porque dijo que tenía un dolor en un costado. Yo llevé la botea de aguardiente al canforado para darle una frotación. Y Ancina lo hizo. Y cuando estaba a su lado, me quiso abrazar y besar el descarado. ¿Y por qué no lo corres? La casa es tuya. El rancho era de tu tía Severa. A la muerte de ella tenía que tocarle a tu mamá. Posaita. Don Isidro era su esposo. Si le tocaba algo a mamá Toña, pues también le tiene que tocar a él a la muerte de ella. Pos, algo hay de eso, Victoria. Pero si el viejo se porta mal, pues, ¿tienes derecho a correrlo? No se lo digas a Naiden, Rufino. A Naiden se lo digo. Mira, por esta cruz. Él me pidió perdón en la mañana. Y tengo la seguridad que está arrepentido. Y a ninguno de los dos nos conviene el escandalazo si nos separamos. Y a mí menos, porque la gente es muy habladora. Y hasta puede que digan que estoy... Bueno, vale más ni hablar de él. Sigue tu camino porque tengo mucho que hacer. Ándale, Victoria. Por ahí puede estar el golpe pa' fregar a Porfirio Cadena. ¿Quién es? Yo, Porfirio, soy un amigo. Usted es... Soy Otilio Valle, Porfirio. ¿Quieres dejarme entrar? No quiero que me vean. Pásele. Gracias, Porfirio. Yo estaba en la junta donde se trató tu llegada al pueblo, Porfirio. Tú lo sabes. Y tienes que haber oído que Martín Sías... Dijo que yo te defendía. ¿Por qué dice usted que yo tengo que haber oído eso que dice que dijo Martín Sías? ¿Quién es Martín Sías? Yo soy tu amigo, Porfirio. Luego que te saliste de la junta disfrazado de viejo, todos dijeron que eras tú. Y quería seguirte. Pero algunos opinamos que no. Conmigo no tienes ninguna necesidad de simular, Porfirio. Bueno, entonces, ¿a qué vienes? Siéntese. No, 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 Porfirio. Si ya me voy. Si los otros supieran que he venido a verte, me mataban por traidor. Vengo a decirte que te cuides porque quieren matarte. Y te voy a decir lo que tienen planeado. No me diga nada, Don Otilio. Ya me acuerdo de usted. Y puede que quiera ser mi amigo. Pero a todos ustedes los mangonea Martín Sías. Te odia, Martín, Porfirio. Y es poderoso. Por su dinero, por sus relaciones. ¿Por qué no te vas a otras tierras? No me diga nada, Don Otilio. Ya le acabo de decir que no quiero conocer los planes de esos cobardes. Y si usted quiere conservar su salud y su vida, retírese de ellos. Sí, Porfirio. Porque lo que deben saber esa bola de montoneros y traidores es que todavía no ha nacido el que le quite la vida a Porfirio Cadena. Bueno, Porfirio, me voy. Nomás quería advertirte. Cuídate. Eh, pierda cuidado. Que le vaya bien. ¿Qué pasó? Porfirio, ¿quién le disparó? Alza tu bueno, paloma, hasta el crezón de la sierra. Y a todos diles que ha vuelto ese Porfirio Cadena. La Vuelta del Bandido. Por esta estación y a la misma hora, siga escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie rural mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocañas. Muchas gracias por su atención. Vuela, 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 palomita a la región de Suido. Y a todo el pueblo le avisa que está de vuelta el bandido. ¡Vuela, vuela, 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 v